Sí, ya lo que se venía hablando desde mitad del año pasado y que la gente tanto estaba esperando de este sector, el día de hoy ya iniciamos las actividades con maquinaria del municipio, el fresado de la carrera séptima, entre calle octava y once. Pues es una vía que teníamos varias solicitudes y era como el clamor no solo de los residentes de aquí del sector, sino de varias personas de la comunidad de Facatatidad, porque es una vía muy transitada y es una de las vías más importantes de Facatatidad, porque sabemos que es todo lo que fluye de la calle ochenta, la gente que viene de la arboleda y a veces del centro, pues cogen esta importante vía. Entonces, pero es que era un compromiso ya de la alcaldía, ya ha superado todos los obstáculos que tuvimos en la parte de contable, en la parte ya de legalización de contratos, adiciones, ya se pudo iniciar hoy actividades y vemos ya hoy trabajando esta carrera séptima. Secretario, ¿cuánto tiempo va a durar esta obra? Dentro del cronograma y ahorita que terminamos el consejo del comité de obra, estamos hablando de tres a cuatro semanas, pero el contratista dice que él en tres semanas está entregando ya toda la obra aquí de la carrera séptima. Después de arreglar esta carrera séptima, ¿qué sigue en el plan para arreglar las calles de nuestra Facatatidad? De aquí pasamos para la calle novena entre carrera segunda y tercera, que es una vida también importante para Facatatidad y que obviamente está ya deteriorada. De aquí pasamos a esta calle novena. Aspiramos de que mientras que en ejecución de esta carrera séptima en la calle novena ya tengamos el contratista nuevo del contrato por lado del emprésito de los tres mil cuatrocientos, tres mil seiscientos millones para iniciar actividades con la carrera cuarta y la calle quinta entre el Coliseo y el Parque Arqueológico, que son las otras dos vías que encontramos en deterioro de Facatativa. ¿Qué otras calles de Facatativa se van a arreglar con el empréstimo? Tenemos ya estipuladas otras vías, pero ya no vamos a centrar más en el Cartagenita, Manablanca, el sector de Prado y algunas vías del borde sur. Vamos, estamos mirando a medida que vayamos avanzando, pues vamos informando y obviamente a ustedes les va a informar qué vías vamos dándole prioridad. Y obviamente ya ahí vamos a ver dos frentes de trabajo. Uno con la plata que se va a contratar a todo costo del empréstito y la otra son los mil trescientos millones de pesos que es compra solo material, que vamos a hacerlo con personal de la Secretaría de Horas Públicas, que nosotros nos vamos a concentrar en lo que es centro. Pues se ha hablado inicialmente de coger de la segunda hacia la décima, pero ya hablando con el alcalde y vemos que la décima está también ya presentando deterioro, entonces vamos a comenzar al contrario. Vamos a iniciar por la carrera décima a bajar hacia la carrera segunda y después de la calle segunda hacia la calle quince. Entonces ese va a ser nuestros frentes de trabajo que estaremos ya informando a medida que vayamos avanzando y vayamos mirando recursos. Estaremos informando a la comunidad, pero la idea es primero concentrarnos en lo que es centro para ya acoger las periferias, o sea, los barrios de Facatativá. Secretario, ¿para cuándo se tiene pronosticado acabar con estas obras? Todo va bien, clima, que no va a tener inconvenientes y todo estamos proyectando que al mes de mitad de año, julio o agosto, estamos terminando con estas platas de los recursos del empréstito. Pero ya se vienen gestionando con el gobierno nacional, el gobierno departamental, otros recursos para seguir con el arreglo de nuestra malla vial, tanto para lo que nos queda del 2018 para el último año ya de administración, 2019. O sea, que esto va a seguir continuando el transcurso de este año y el otro año, pues a medida que vamos consiguiendo los recursos. Pero lo que va a este plan segunda etapa, llamémoslo de plan vial, está más o menos estipulado en el mes de julio o agosto. Secretario, entonces el mensaje para todos los facatativiños por parte de Obras Públicas. Sí, esto es un compromiso, como vienen diciendo, que es por el auge político, es un compromiso que ya viene desde mitad del año pasado, venimos trabajando y obviamente cuando se aprobó el empréstito, que ustedes estuvieron ahí pendientes, ya se hablaban de todas estas vías, ya se estaban estipulando cuáles son las vías que realmente requerían. Y obviamente que seguiremos trabajando y vuelvo y recalco, esto es de poco de paciencia con la comunidad porque los recursos no son fáciles, obviamente los procesos de contratación son muy demorados, pero estamos ahí cumpliéndole a la comunidad y obviamente seguiremos trabajando para que facatativa, ojalá podamos entregarla con cero huecos.